¡Venga ese aplauso fuerte! ¡Sigue llegando! ¡Seguimos animando! ¡Ahí están llegando más corredores a meta! ¡Fuerte aplauso para Alejandro y compañía! ¡Ahí está llegando también Manuel! ¡Seguido muy de cerca por Miguel Paniagua! ¡Veintiún minutos y medio de carrera! ¡Otro más a meta! ¡Fuerte ese aplauso también para él! ¡Ahí está llegando Álvaro Fernández! ¡Y otro más a meta! ¡Fuerte aplauso para todos ellos! ¡Ahí está otro más! ¡Ahí está David! ¡Vaya un sprint! ¡Ahí está Roberto Chapu! ¡Nuestra segunda chica! ¡Ahí está Javier Carballo! ¡Veintiún minutos y de once segundos! ¡Vamos a estar llegando! ¡Fuertes aplausos para Isabel Pascua también en tercera! ¡Muy bien Miguel! ¡Muy bien! ¡Ven así, cosa meta! ¡Meta! 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 ¡Llega! ¡Llega! ¡Sigue! 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 ¡Vamos a ver este grupal, ¡un aplauso! ¡Gracias!